Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música es testigo, ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que es, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, 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 que bonita, mamacita, Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le secundan, salen y gatan la funda, le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor, vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo sé, una botella de rosé, ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste, Dime, acuada, guay,ή me guste, chame mi amor, al oído yo, mi Dios mío, oh no mía, call me mamacita, 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 que bonita, mamacita, Música 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 Música